El día de hoy mis rimas suenan muy bombachas Necesitarás terapia en esta cancha Para dejar las drogas y no violar borrachas Ya bajó el cero y le salió muy mal Porque necesita terapia al instrumental LTC está en posición fetal Diciendo Dominic, Dominic, cuartos de final ¡Aaah! 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 Y me soltaba dos vergasos Porque para eso la verdad fui muy bueno No me cambié el nombre pero él ya se puso cáncer Porque no se podía poner topis chileno La que está contando es que te lo reviento A mi lista ya acelera el pensamiento Ustedes siempre pierden los eventos Díganle al cine quienes de medicamentos ¡Aaah! ¡Aaah! Entonces vengo rápido Con cada tristeza que te pongo en este cuadrilátero No somos pájaros Somos los nero de átilos Dale una terapia Hoy será su quiropráctico Será su quiropráctico Yo tengo la noción Te hago una terapia pues te dejo la noción La lesión Me equivoco, perdón Después de esto vas a comer más Por la depresión Por la depresión Por la mismo que nos sigan Hoy voy a matarlos con esta saliva Les voy a meter una santa verguiza Que van a necesitar cirugía reconstructiva Yo hago un flow Te clavo telepunch A mi micrófono Y te dice que es como si tú me dicen no Él sí va a tener depresión Tiene razón Pero no necesita terapia Sino una liposucción Una liposucción Una extracción de mente Porque este estilo siempre suena diferente ¿Entiendes lo que hago? Yo no pongo ningún pero Comeré más Y a tu equipo Raperos por Rapper Verdad que te he reunido Con el rango cóctono Vaya a matar Directo todo en monótono Necesitas terapia con psicólogos Porque al frente están viendo Tengo un trebutro en el micrófono Le tiras de su hijo Y hijo En serio que tomo el negro Y rocheca lo que te digo Te tiras de tu peso Este bizcocho Picherasmo catarino Tú también estás gordo Yo también estoy gordo No tengo premia Gané los gallos Como van de la academia Ustedes Necesitan un psicólogo Tú gordo Necesitas un nutriólogo No soy un nutriólogo Me presento Yo soy un proctólogo Con el lodo Que te hagan lobotoría Porque querrás olvidar Lo que te hice este día No quítense que ustedes tres par de escuches Me confieren la boca y ya lo luchen Sus discos siguen en el estuche Si necesitan un psicólogo Pa' que tengan alguien que lo escuche Exacto, pero yo paso al interludio Y tu disco Nunca salió del estudio Ahora vamos contra Dominique La grasa que te quiten Se la pasas a este Si Si, pero lo mal que te asesine Y que te atrapalando el estudio Si solo graba por el cine Lo de concierto con la melodía Lo que necesitas Que son treinta y tres pastillas al día Pastillas al día Pero sé de varios Versos buenos Vuelvo en el señal de este barrio En serio gay, yo Putazo, danzo, varios Su origen reconstructiva Por vergazos de lobo en el barrio No sabemos de violar En estos tres minutos Por eso no discuto Pinche trío de putos Me la chupan todos juntos Y a eso ellos le llaman Terapia de grupo Terapia de grupo Y no soy pasivo Son los putos Pero ustedes Son los pasivos ¿Por qué me los estoy cogiendo? No pretendemos que me diste Tensiones de video Y en mi red Mira bro Como mi parte te probó Mi verso ya te te cerebro Eso significa esta improvisación Necesitas un psicólogo Nunca escuchas tu razón Tiempo